¡Suscríbete al canal! 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 No debe sorprender a nadie si se ordenan más recogidas. Si alguien en el negocio de alimentos ha tenido una semana peor que el suministrador de suero de leche cuyo nombre no se dio a conocer es Mondelez Global, la casa matriz de Navisco, fabricantes de las galleticas dulces, Chipsaoy! ¡Signo de exclamación! ¡Navisco! Y, por extensión, Mondelez ha defendido sus productos después que el adolescente de Weston Alexis Stafford, de 15 años, comió por error una galletica de Manny Chipsaoy. Y murió debido a una reacción alérgica. Todos los años, la salmonella enferma a 1.2 millones de personas en Estados Unidos, de acuerdo con el Centro de Control y de Prevención de Enfermedades, CDC. Por lo general, los síntomas son fiebre, diarrea, vómitos y dolores de estómago y desaparecen al cabo de varios días. Solo en menos del 2% de los casos, según las cifras del CDC, la diarrea obliga al enfermo a ir al hospital. Si alguien compró alguno de los productos Ritz que se mencionan en esta recogida debe desecharlos o devolverlos al sitio donde los compró para recibir un reembolso. Cualquier usuario con preguntas puede llamar a Mondelez al teléfono 1-844-366-1171, 24 horas al día. Los especialistas de relaciones con el consumidor de la compañía trabajan de lunes a viernes, de 9 a punto M, a 6 p.m., hora estándar del este. Entre los productos Ritz que se ordenaron recoger se encuentran Guión Ritz Bitz Chese, bolsa de una onza, fecha de caducidad entre el 7 de marzo y el 13 de abril de 2019. Guión Ritz Bitz Chese, bolsa de tres onzas, fecha de caducidad entre el 7 de marzo y el 13 de abril de 2019. Guión Ritz Bitz Chese, bolsa de una onza y media, fecha de caducidad entre el 3 de marzo y el 13 de abril de 2019. Guión Ritz Bitz Chese, cartones de paquetes de 12, fecha de caducidad entre el 8 de marzo y el 13 de abril de 2019. Guión Ritz Bitz Chese, cartones de paquetes de 12, fecha de caducidad entre el 3 de marzo y el 13 de abril de 2019. Guión Ritz Bits Chesse, paquetes de 13 onzas, fecha de caducidad entre el 7 de marzo y el 12 de abril de 2019 Guión Ritz Chesse Cracker Sandwiches, bolsa de 10.8 onzas, fecha de caducidad entre el 14 de enero y el 11 de febrero de 2019 Guión Ritz Chesse Cracker Sandwiches, bolsa de 1.35 onzas, fecha de caducidad entre el 14 de enero y el 11 de febrero de 2019 Guión Ritz Bacon Cracker Sandwiches Chesse, bolsa de 10.8 onzas, fecha de caducidad entre el 14 de enero y el 11 de febrero de 2019 Guión Ritz Bacon Cracker Sandwiches Chesse, bolsa de 1.35 onzas, fecha de caducidad entre el 5 y el 6 de febrero de 2019 Guión Ritz Ole Ueat Cracker Sandwiches Chesse, bolsa de 10.8 onzas, fecha de caducidad entre el 4 y el 5 de febrero de 2019 Guión Ritz Ole Ueat Cracker Sandwiches Chesse, bolsa de 1.35 onzas, fecha de caducidad entre el 4 y el 5 de febrero de 2019 Guión Ritz Bacon Cracker Sandwiches Chesse, bolsa de 10.8 onzas, fecha de caducidad entre el 6 y el 7 de febrero de 2019 Guión Ritz Bacon Cracker Sandwiches Chesse, bolsa de 1.35 onzas, fecha de caducidad entre el 6 y el 7 de febrero de 2019 Guión Mixed Coquie Cracker Variety, paquete de 20, fecha de caducidad entre el 1 ro, y el 4 de febrero de 2019 Guión Mixed Coquie Cracker Variety, paquete de 40, fecha de caducidad entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2019 Guión Bajose 2018 El Nuevo Herald, Miami Visite El Nuevo Herald, Miami At www.elnuevoherald.com Distributed by Tribune Contenta Genki LLC.Más noticias en MSN 15 Productos peligrosos que fueron retirados del mercado, Fuente, Cheapism LLC.Más noticias en MSN 15 Productos peligrosos que fueron retirados del mercado, Fuente,